Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre Señor, danos tus fuerzas para luchar Señor. Y toma nuestros corazones solo para ti, me consagro Señor por tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre Señor, danos tus fuerzas para luchar Señor. Y toma nuestros corazones solo para ti, me consagro Señor por tu amor. Y toma nuestros corazones solo para ti, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, por tu amor queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre Señor. Esa vida de primer amor por Él, si estás dispuesto a vivir ese primer amor de manera constante, como debería de ser en todo cristiano, en todo convertido. Yo quiero que Él cantes, yo quiero que hoy le hables a Dios usando las palabras de este canto. Yo quiero que hoy hables con Cristo y te comprometas con Cristo. Solo para ti, me consagro Señor por tu amor, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre Señor, danos tus fuerzas para luchar Señor, y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, por tu amor. Y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, por tu amor. Es un compromiso con Jesús, porque te ha amado, vas a amarlo, vas a amarlo siempre, porque te ha amado, vas a ser ese pueblo, del cual Jesús no tiene nada de qué avergonzarse, vas a ser ese pueblo que se levanta, que se levanta de la mediocridad y de lo que sea, vas a ser ese pueblo que está dispuesto a vivir para Él y por Él, con su ayuda, por amor al que te amó primero. Y le vas a decir, yo quiero ser ese pueblo, yo quiero ser ese pueblo Señor, ese pueblo que tú has amado. Y le vas a decir, yo quiero ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor nos te separen, que nuestras vidas se rindan a tus servicios siempre Señor, danos tus fuerzas para luchar Señor. Y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, por tu amor, y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, por tu amor, queremos ser un pueblo, queremos ser un pueblo fuerte en ti, y que nuestros ojos de tu amor, que nuestras vidas se rindan a tus servicios siempre Señor, danos tus fuerzas para luchar Señor. y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, por tu amor, y toma nuestros corazones, solo para ti, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, por tu amor, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, por tu amor, me consagro Señor, me consagro Señor, me consagro Señor, por tu amor. ¡Aleluya! Bendito y alabado seas Jesús, mira tu iglesia Señor, mira tu iglesia que tú has amado, mira tu iglesia que tú has amado Señor, mira tu iglesia que tú has redimido con tu sangre preciosa, y oye, oye, oye sus palabras a ti Señor, oye tú, oye tú, oye a tu pueblo Señor. haznos un pueblo del cual tú no tengas nada de que avergonzarte Señor, un pueblo que te glorifique, un pueblo que con sus palabras, pero con sus hechos, te glorifique Señor, un pueblo que te refleje su amor, no solo con palabras, sino también con hechos, como tú lo hiciste Jesús, porque así tú amaste a tu iglesia, con ese amor sacrificial y protector, libre de egoísmos, que va más allá de las palabras, un amor que se manifiesta en los hechos, que así sea Señor, yo te lo ruego Padre, yo te lo ruego, yo te lo ruego hoy, yo ruego por tu iglesia aquí reunida Señor, y los que no pudieron estar aquí Señor, para que al llegar esta palabra a ellos, no solo puedan entender y conocer el gran amor con que has amado a tu iglesia, y a cada uno de ellos, sino también, que ese amor les seduzca a amar, ese amor nos seduzca a amarte cada día más, y ser ese pueblo que tú, ese pueblo que tú redimiste Señor, ese pueblo que te ama y te glorifique, ese pueblo que vive para ti, ese pueblo que dice no a la mediocridad, ese pueblo que dice no a la tibieza, ese pueblo que vive cada día en su primer amor por ti, ese pueblo del cual cuando tú vengas, no tengas que decirle, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Señor, no Señor, sino al contrario, nos encuentres amándote, y esperando tu venida Señor, como esa virgen pura, esa virgen pura, desposada contigo Jesús, así sea Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Amén. Les amo mucho, y que estas palabras no solamente queden en la mente, sino grabadas en el corazón, y sean puestas por obra, enamorémonos de aquel que nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz, enamorémonos de aquel que después de morir por nosotros, resucitó hermanos, para seguirnos amando, ¿no es eso maravilloso hermanos? Muere por amor a nosotros, y resucita para estar con nosotros, y seguirnos amando hermano, Gloria sea a Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.